¡Ofrendamos y cantamos también! Tenemos victoria en Cristo Jesús 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 Venció al reino de las tinieblas Con su poder resplandeció la luz Venció al reino de las tinieblas Con su poder resplandeció la luz Cristo Cristo al diablo ya venció Ahora soy más que vencedor Cristo Cristo al diablo ya venció Somos llamados Somos llamados Somos llamados A vencer A vencer En la sangre de Cristo Cristo al diablo ya venció Hay poder Cristo al diablo ya venció Jesús Tenemos victoria en Cristo Jesús Tenemos victoria en Cristo Jesús Venció al diablo ya venció Venció al reino de las tinieblas Venció al reino de las tinieblas Con su poder Con su poder Con su poder Con su poder resplandeció la luz SonID stan Como su poder resplandeció la luz En la sangre de las tinieblas Sonido del reino de las tinieblas Force Fuerte Sonido del reino de las tinieblas Y somos llamados, somos llamados a vencer En la sangre de Cristo hay poder Somos llamados a vencer En la sangre de Cristo hay poder En la sangre de Cristo hay poder En la sangre de Cristo hay poder Somos más que vencedores